Hermanos cuyanos, un octeto de excelentes balambistas. Sobre este escenario, Juan Manuel Pelletier, Sergio González, Sergio El Colo Salazar, Matías Salazar, Darío Rivero, Alejandro Almancha, también Mariano Millón y Matías Ortiz. El aplauso, por favor, señoras y señores, para recibir a los ganadores del rubro conjunto de Malambo, por sede San Juan, el Ramalazo. La amistad que certifico en un apretón de manos puede volverse mudanza si se menciona el Malambo. Hay un cobollo en el aire para usted, Sergio González. Colorado el San Juanino, tonada quiero cantar. Vaya preparando un brindis con padre Juan Pelletier, porque hay amigos que llegan a compartir con usted. La amistad es como el vino, mejor cuanto más añeja. Una conducta pareja hace a los buenos amigos y son más dulces los hijos de la higuera que es más viejo. compadre Maurito Martínez, Morín Malrique, ¡Batonada! 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 ¡Gracias! 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 Ya se me acaba el tabaco y aquí me despido yo. Si en tantos dichos hayas vos errores, tened presente que quiero inclinar mi frente como cristiano ante Dios. Y esa tonadita dulzona que viene y va, mis arcillos de pan en el aire la llevará. Se baña colmosto y aromada vuelve por mi voz al ser cantada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!